Buenos días, respetado Padre Norberto Cáceres, hoy pues respondiendo a la tarea que usted nos ha dejado sobre Pedro Abelardo, hoy voy a entrevistar también al Padre Anastasio Santander haciéndole la pregunta de por qué Pedro Abelardo piensa o dice que todo lo que dicen los filósofos o los teólogos es mera opinión, pero antes de antes de voy a comenzar a hablarles un poquito de quién es Pedro Abelardo, Pedro Abelardo nace en Pialet en el año 1079 y también pues va a fallecer el 21 de abril de 1142, Pedro Abelardo es un filósofo considerado un filósofo de gran importancia en el siglo XII debido pues a los aportes en lo que consta a investigación científica, habla sobre temas como la duda y las reglas de investigación, en este tema pues Abelardo menciona que toda investigación debe realizarse bajo el estímulo de la duda para que durante la investigación se disipe la duda con la verdad pues a esta duda Abelardo lo llama la duda metódica podemos decirlo porque es el punto de partida de la investigación, no es una duda absoluta sino el camino de la investigación es el camino que va a recorrer pues la investigación para tener una correcta investigación va a admitir una serie de reglas las cuales evitarían caer en confusiones o en callejones sin salida pues en una contradicción y la primera regla que va a hacer Pedro Abelardo es hacer un análisis del significado de los términos en su texto digamos que un poco de hermenáutica es decir podemos encontrar por ejemplo el término materia veremos que en química tendrá un significado y en filosofía tendrá otro. En la segunda regla es la llama autenticidad del escrito aquí en la segunda regla pues verificamos que el autor no haya metido plagio o robo de ideas también hay una tercera regla, la tercera regla nos va a hablar de que existen escritos dudosos y estos escritos dudosos deberán ser analizados e interpretados pues como e interpretarse a todos los escritos del autor Pedro Abelardo también nos va a hablar un poco de la dialéctica la dialéctica para Pedro Abelardo no se asimila a la sofística sino más bien a una ayudante, es como un ayudante para distinguir lo verdadero de lo falso también la asimila como filosofía del lenguaje ¿qué quiere decir esto? pues que porque la dialéctica en la dialéctica existe el análisis de los términos del lenguaje para determinar su significado la dialéctica recordemos que es aquella discusión que se hace acerca de un determinado tema para llegar a una conclusión es decir, se controla la relación entre los términos y la realidad expresada Pedro Abelardo también nos va a hablar del papel de la razón en la teología siguiendo la dialéctica de Abelardo también denominada pues como razón crítica que se interroga continuamente y así como busca también él buscará hacer pues esto con la Biblia someter la Biblia a la dialéctica y a la investigación ya que de no hacerlo pues así la Biblia sería como imaginémonos un espejo colocado ante un ciego así él lo pone de esta manera colocado ante un ciego por lo tanto la aplicación de la razón crítica a la Biblia él pues no busca profanarla sino más bien ni degradarla sino más bien que busca convertir el misterio cristiano en algo que se pueda comprender y pues otro de los puntos fundamentales que nos va a hablar Pedro Abelardo es el fundamento de la ética él indaga en que el centro de la vida moral es la conciencia la conciencia calificará la bondad o la maldad de las acciones pero no califica los instintos porque carece de razón solo cumple la función de sentir en el caso de la parte racional solamente en el caso de la parte racional él cumple la función de sentir lo que ejecuta lo que se ejecuta ahí pues reside en la vida moral recordemos que anteriormente la vida moral era calificada solo por el exterior es decir la casuística donde la pena dependía del tamaño por ejemplo no era lo mismo que una persona se robara una gallina a que se robara de repente 100 dólares algo así eso en esto dependía de la casística siempre se jugaba a partir del tamaño del error de lo que se cometía Pedro Abelardo nos va a hablar otro tema interesante que es lo que nos interesa como filósofos es la razón y la fe razón y fe podemos ver la diferencia que le hace de San Anselmo San Anselmo va a decir podemos conocer a Dios pues no hay nada o sea no hay nada más grande que se pueda imaginar que no sea Dios va a decir esto San Anselmo pero Pedro Abelardo a diferencia de San Anselmo va a expresar su interés teorético Pedro Abelardo va a expresar va a expresar su interés teorético y va a decir entiendo para creer en este entender para creer argumenta esto puesto que que percibe que el final del recorrido filosófico es Dios pero Abelardo percibe pues al final que el recorrido que hemos recorrido por la filosofía es Dios por lo tanto la razón debe cultivarse para defianzar la fuerza a partir pues de estos conocimientos vemos que Pedro Abelardo tocó un poco el tema de la duda la duda metódica que ya les he hablado entonces también Pedro Abelardo se va a plantear lo siguiente yo voy a decir todas las explicaciones de los filósofos así como de los padres de la iglesia y de los teólogos son meras opiniones o más más o menos autorizadas a más concluyentes entonces para Anastasio pues aquí esta es mi pregunta ¿qué opina sobre lo que dice Pedro Abelardo? que va a decir todas las explicaciones de los filósofos así como la de los teólogos y los padres de la iglesia son meras opiniones más o menos autorizadas pero jamás concluyentes creo que Pedro Abelardo tiene cierta razón porque tanto en la filosofía como en la teología igual los padres de la iglesia hablan de temas específicos pero no es que sean meras opiniones pero si dejan temas abiertos para seguirlo como estudiando o analizando no serían meras opiniones pero si si dejan ese caudal abierto para seguirlo estudiando hay temas si concluyentes temas que los filósofos teólogos padres de la iglesia que si lo culminaron pero bueno no sé hay que entender bien cual es la idea de 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 Pedro Abelardo eh ya profundizando un poco más en lo que es su su filosofía o su manera de presentar el planteamiento de Pedro Abelardo eh leyendo un poco sobre él nos habla sobre la dialética el manejo muy bien sobre la dialéctica y es una técnica en donde el plantea un problema eh unos problemas contradictorios y de ahí entonces parte eh buscar la verdad a través de ese método y creo que es la técnica que está usando aquí porque eh hay ciertas cosas positivas pero también hay ciertas cosas negativas por tanto creo que es la técnica que usted está utilizando y ojalá bueno no sé creo que es importante ver eso de su su método que utiliza estas preguntas nos abran nosotros a a analizar otras preguntas o a buscar la verdad que es en el fondo el método y seguir discutiendo sobre la pregunta y al final hacer una síntesis de lo que es o buscar una posible respuesta ante esta pregunta eh también eh bueno leyendo un poco también sobre su filosofía dice que el hombre nada puede cuando sigue su propia voluntad eh bueno conociendo un poco su historia también él él decía que no había filosofía no hay él era el único filósofa en su tiempo y creo que por ahí va la cosa porque eh también cuando habla de este pensamiento hombre nada puede cuando sigue su propia voluntad eh creo que él está enfocado mucho en en que tiene la razón él es el único que puede filosofar y que todos los pensamientos de los demás son puras eh opiniones meras opiniones y y no está enfocado como en la razón eh creo que es en en conclusión para finalizar eh él en el fondo lo que está buscando aquí es que nosotros analicemos meditemos su su técnica de la dialéctica que es esa capacidad de buscar o descubrir la verdad a través de este método y creo que bueno habría que seguir estudiando y analizando también el porqué dijo esto o el porqué bueno conociendo un poco de las historias sabemos que él pasó por momentos difíciles en cuando estudió teología su teología fue tan vaga también por eso él cuestiona una abuela habla un poco más de tanto de los filósofos como de los estrólogos como de los padres de iglesia pero él siempre busca como la verdad o o la razón porque él dice bueno todo todo lo que dicen ellos son meras opiniones o no no en el fondo no hay una verdad basada en la razón para finalizar este vídeo quiero darle las gracias pues al padre Anastasio por sus comentarios por su respuesta a este interrogante fue un poco difícil para mí entender el pensamiento de Pedro Abelardo pero creo que con este vídeo he comprendido un poco más sobre su pensamiento el método de la duda dialéctica como el habla son temas que tope pues muchas gracias